Febrero 26, 1988, estamos en la aldea Pablo VI, donde va a haber a continuación una ceremonia con el padre Arturo Donofrio, fundador de la obra. Estos son 50 años de sacerdocio de padre Arturo Donofrio, que fue ordenado en 1938-1988. Entonces, 50 años de ordenación. 50 años de ordenación sacerdotal. Y hoy estamos celebrando aquí en la aldea Pablo VI, junto con los niños de la escuela, colegios, Sagrada Familia, hermanas, profesores y la gente del barrio que pudieron asistir a la Santa Misa. En la aldea Pablo VI, también en la aldea Pablo II, en la aldea Pedro II, y en la aldea Pablo II, Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendice esta imagen de la Virgen María Consoladora, que los hermanos quisieran elegir aquí para que sea como la Padre, la mamá de todos los niños, las niñas, que se educan en esta aldea. Y las estrellas sean como una vía por todos para esplendecer como verdaderas estrellas de fe, de esperanza y de amor para que todos puedan conocer mejor a Dios y seguir los ejemplos y las virtudes de María Santísima, Concedor de Carpinello. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre esta imagen, llegue al cielo, por el bien del alma y del cuerpo. Amén. 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 de sacerdotes, por todos los que me asistieron, me educaron, me formaron en los seminarios y en todas mis actividades sacerdotales, como estudiante en el seminario, como también con el que ha seguido de parte del Señor su invitación. En el mismo tiempo, yo pido que vosotros rezáis para pedir perdón de mis faltas y mis incorrespondencias y de infidelidades a la gracia y a todas las gracias que les he recibido. En el mismo tiempo también, para pedir al Señor gracias por nuestras dos familias serenillosas, las hermanas, las hergeñas apóstoles de la redención, que aquí, en esta aldea, se dedican a vuestra educación y formación moral, espiritual, civil, intelectual, para que podáis ser de la verdad, almas que se entregan a vivir santamente. En el mismo tiempo, formar hogares y cristianos, y también con los misioneros de la divina redención, los padres, los hermanos, que también aquí, en este lugar, en este adepa proceso, y también en los barrios, maquinados de la esperanza, el campinero, y también en los barrios, y a considerar al Señor, la infancia misionera. Nosotros somos los misioneros de la divina redención. Es verdad, una cosa bonita, es decir, exaltante, que un grupito, dentro de vosotros, que le consagraste al Señor, a Jesús, el niño Jesús, a la Virgen María el Consolador, para que esos niños, por llevar al mundo un mensaje, un testimonio de su fe, ardiente y luminosa, en el mismo tiempo, un llamado a todos los niños, para que crezcan buenos, que sean fervorosos, cristianos, para que sean misioneros, y sus hogares, y sus hogares, para que sepan llevar al mundo el mensaje de la vida y del amor. ¡Aquí estoy, Señor, tu me has llamado! ¡Aquí estoy, Señor, tu me has llamado! ...aconseñar, dentro de la infancia misionera, ¿quiere seguir, estoy estudiando el Evangelio y la necesidad de la Iglesia, de tal manera que lleguen a ser cada día mejores misioneros, o enviados al Señor? ¡Sí, Dios! ¿Queréis que hacer un esfuerzo constante, por llevar una vida conforme al Evangelio, amando al Señor y al próximo ejemplo de Cristo? Sí, queremos. ¿Quieren cumplir con todos los compromisos que propone la infancia misionera? Sí, queremos. Los acoguemos como partecientes a estas obras emisiones de la infancia y la infancia misionera y los autorizamos para que expresen que se va y siempre es tu mejor y vos, en alta, sus anhelos por eso, ahora van a dar su respuesta con razón, con amor, con fervor, con una vida perdemén y cristiana. Misionero con el ejemplo de mi vida y el anuncio del Evangelio, que ofrezco mi vida, mis oraciones, sacrificios y limosnas en favor de las misiones, pidiéndote que los niños del mundo entero sean también amigos tuyos. Para eso prometo cumplir los compromisos de la infancia misionera. Muy bien, ahora vamos a vencer las luces y yo quiero entregar a vosotros para que podáis llevar en el mundo la cruz de la fe, la cruz de la esperanza, la cruz de la caridad para llevar en el mundo también el mensaje del Santo Evangelio. ¿Verdad, no es verdad? Muy bien, mire, yo, si yo quiero, quiero, en el mes de agosto y septiembre, tengo que un gobierno de Italia, acá, y quería encontrar, no solamente, la infancia misionera, sino también la juventud misionera. Yo, cuando era en el seminario de Nola, en el primer liceo, es decir, ayer como quinto de pascinerato, yo, instituí el círculo para vivir en la asociación misionera de los jóvenes, cuando tenía unos 16, 17 años. Bien, yo quiero que en el bachillerato se organice esta juventud misionera, desde el primer, desde el primer bachillerato, hace el sexto bachillerato. Así tendremos una juventud ardiente, luminosa y fervorosa, que puedan dar a la Iglesia almas misioneras, y, ¿quién sabe?, también, misioneras de verdad, no de palabra, sino de verdad, con corazón y con amor. ¿Queréis hacerlo, sí o no? A las, no, yo hablo ahora, a las niñas del bachillerato, a la juventud presente, ¿Queréis pertenecer, organizar entre vosotros, como esta magnífica, nuestra, ¿dúbula se llama, verdad? La dúbula, ¿verdad? Quiero que tenemos coherencia también en los álculos, la juventud misionera. Así tendremos un recuerdo, que la juventud misionera en las siglas y en diez mil, de mil cincuenta años sacerdotes. ¿Queréis hacerlo, sí o no? Sí. ¿De palabras o de verdad? Sí. ¿De palabras? ¿De verdad, verdad? Sí. Esperaos con todo el corazón. Ahora vamos a bendecir. Gracias. 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 No es Señor Jesucristo, murió en la cruz para salvarnos. Los misioneros se llevan con orgullo la cruz de Borqués y el resumen del Evangelio y la señal de Cristiano. Gracias. 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 El Señor cuenta contigo. Muy bien. mire que es fuerza verdaderamente grande, el Señor cuenta con estos y ellos cuentan con él, el Señor cuenta contigo, 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 El Señor cuento contigo. Y yo cuento con él. Muy bien, esperamos que sea siempre así. Señor, este cáliz te obrará en gran misterio de tu memoria santo y saludable. Une nuestras vidas y la de Padre Arturo a este gran misterio. El pan. Te ofrecemos, Señor, este pan fruto del trabajo del hombre y símbolo de unidad. Ayúdanos a dejarnos titular en el martirio de la penitencia y la conversión para ser granos puros en la construcción del reino de Dios en medio de nuestros hermanos. Oh Cristo, oh Cristo verdadero sacerdote eterno, recibe por las manos de tu ministro estas hostias, las cuales son transformadas en tu precioso cuerpo. Acepta también la vida y persona de nuestro querido Padre Arturo, que como hostia viva se ha inmolado por completo al Eterno Padre en horas sagradas de su consagración sacerdotal. Bendice sus 50 años de ofrenda y santifica su alma y la de sus hijos e hijas espirituales. Bendice sus 50 años. Bendice sus 50 años. Bendice su 50 años de duro. Bendice sus projects. Nuestras almas manchadas por el pecado, purificanos y entiáganos con este vino salvador. Acepta, señores, de estar un símbolo del Cristo resucitado y de nuestra fe recibida en el bautismo. Prendas que se convertirán en el sacrificio heredador del río, el cual, por tu amor, nos traje la salvación eterna. ¿Realmente es justo y necesario en nuestra fe de salvación y darte gracias siempre en todo lugar? ¡Gracias! 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 El rico Cristo Redentor, en un humilde hombre italiano que dejó robar su corazón. Padre Arturo, aceptando su llamado, enamoróse tanto de Jesús y entregándose del todo a los pobres, es hoy padre de toda la iglesia. El gran apóstol insigne italiano ha ofrendado su vida al Redentor, cual es grande sacerdote de países, son 50 años inmolados a su Dios. A que al mirar hinchido de ternura, clavó en la infancia sola, abandonada, y de esas fuentes de ternal dulzura, de amor protó una relación de amor. Lleva el recuerdo de nosotros tus hijos, porque empalquiza nuestro corazón, y que la Italia le ayude siempre, que le ame siempre, como la lea en peregrin de oración. Así termina tu vida, pero no termina tu misión. Lleva el recuerdo de nosotros tus hijos, porque empalquiza nuestro corazón, y que la Italia le ayude siempre, como la Italia le ayude siempre, como la Italia le ayude siempre. Lleva el recuerdo de nosotros tus hijos, porque empalquiza nuestro corazón, y que la Italia le ayude siempre, como la Italia le ayude siempre. Lleva el recuerdo de nosotros tus hijos, porque empalquiza nuestro corazón, y que la Italia le ayude siempre, como la Italia le ayude siempre. Lleva el recuerdo de nosotros tus hijos, porque empalquiza nuestro corazón, y que la Italia le ayude siempre. Lleva el recuerdo de nosotros tus hijos, porque empalquiza nuestro corazón, y que la Italia le ayude siempre. Espero, espero, que la juventud mariana, misionera, no solamente tiene que pensar hoy, para decirle, tiene que ser explotador de almas generosas, para que podamos hacer mucho más. Por el barrio de Carpinela, todos los barrios que nos rodean, para que podamos llevar el mundo extrema de fe, de esperanza y de amor. Gracias a todos. Aplausos